Con mucho colorido como ya es costumbre, la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Montalbán arrancó el pasado sábado con su 51º campeonato. Fue un punto de las 9 de la mañana cuando todas las novenas que militarán en las distintas categorías comenzaron a desfilar en el Diamante 4 de la Academia de Béisbol Alfredo Harbelú. Una a una fueron pasando frente a la mesa del Presidium, la cual estaba integrada por el presidente de la Asociación de Béisbol Oaxaqueño, Eduardo Toral Carrasco. El gerente deportivo de los guerreros de Oaxaca, Guillermo El Tiburón Rodríguez y la mesa directiva de la Liga, la cual encabeza a José Feliciano García como presidente. El acto protocolario continuó con los honores al Ávaro Patrio, para después premiar a los tres primeros lugares de cada categoría, así como a los mejores peloteros del torneo pasado. Con un total de 35 equipos, inició este campeonato que cuenta con cinco categorías. En las 7-8 años, los guerreritos de Jutla buscarán refrendar el título. Ellos estarán acompañados por siete novenas más. Los campeones invictos titanes intentarán mantener su hegemonía de las últimas temporadas en las 9-10 años, donde enfrentarán a siete equipos que buscarán quitarle el trono. Otra novena que terminó invicta esta temporada fueron los cachorros, quienes también han mostrado un dominio en la categoría 11-12 años, y ahora tendrán a ocho rivales para medir fuerzas cada sábado. La categoría 13-14 años contará con seis equipos, uno de ellos son los búfalos actuales monarcas, que no tendrán nada fácil el camino en búsqueda del bicampeonato. Los venados como campeones de la 15-16 años acompañarán a tres novenas más en la categoría que despide a estos jóvenes que durante años aprendieron y forjaron una historia en el béisbol infantil. Con la declaratoria inaugural por parte de Eduardo Toral, arrancó esta temporada teniendo en José Feliciano, presidente de la liga, al autor del primer lanzamiento, el cual recibió Hugo Martínez y abanicó Raúl Cruz. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.